Seguimos con el unboxing de la Kawabonga Collection de PS5 de Tortugas Ninja. Esta colección me la iba a comprar en digital, pero como ya salió en Play 5, mejor tenerla así, ¿no? Porque por ahí se derrumba todo el sistema y si quiero jugar ya solo lo meto al disco y listo, juego. Debería tener una versión jugable al menos, ¿no? Tengo una pieza de la acción ahí, está medio fregado. Trece juegos clásicos de las Tortugas Ninja con online y local, couch play, o sea, para algunos juegos nomás, ¿no? Graba a cualquier momento y hace rewind, o sea, la imagen estática los retrocede, ¿no? Como los Mega Man, digamos. ¿Qué más? Releases regionales, un botón de mapeado y un estudio de arte y media único, ¿no? Tengo una porción de la acción característica de tres de juegos, lo que ya les dije, ¿no? Se habla en inglés, francés y español, Ultra HD, claro, esto ya es 4K, amigos. Estos ya no son mamadas. Está cool. Este es uno de los juegos más baratos que pude conseguir en Play 5. Porque todo está por arriba de los 7x7, 65 dólares, más o menos. Oso Tsushima, un mineral. Y bueno, tiene mi juego favorito, que es el de las Tortugas en el Tiempo, de Super Nintendo, que lo he jugado hasta el cansancio. Y juegos de Super Nintendo también no tienen la lista K'iche. Pero bueno, todo de Super Nintendo, de Nintendo y de Play 1, creo que hay uno que otro por ahí. Los clásicos, Kawabonga Collection, barato. Compranlo.